Un tiroteo sucedido anoche en un local de los testigos de Jehová, en la ciudad alemana de Hamburgo, deja al menos seis muertos y heridas a varias personas. El autor de los disparos podría estar entre los fallecidos y no se conocen sus motivaciones. Hola, soy Esmeralda Antona y te cuento rápidamente esa y otras noticias del mundo. GMT, un podcast de la Agencia F. Los primeros agentes en llegar al lugar oyeron algunos de los disparos acordonaron la zona y aunque se llegó a informar de que los autores se habían dado a la fuga, más tarde la policía dijo que podría estar entre los fallecidos. No se conocen las causas del suceso y la policía sigue investigando. Por sexta vez, desde que comenzó la guerra, la central nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa, está en modo de emergencia, según Ucrania, por los ataques de misiles rusos. Los generadores mantienen activos los sistemas esenciales, pero solo tienen combustible para 15 días. El director de la Agencia Nuclear de la ONU dice que estamos jugando a los dados y la suerte no va a durar siempre. Rafael Grossi mostró su enfado con el organismo que preside por ser incapaces de impedir esa situación. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos sentarnos en esta sala esta mañana y permitir que esto ocurra? Esto no puede continuar, decía Grossi a sus colaboradores. Lleva meses pidiendo una zona de seguridad en torno a la central ocupada por Rusia, que en las últimas horas ha seguido bombardeando distintas regiones de Ucrania. Cuando un país europeo tan importante como Alemania el Cannabis, un órgano de la ONU le advierte que esa política aumenta el consumo entre los jóvenes, no reduce el mercado ilegal ni la criminalidad y, en general, es dañina para la salud pública. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes presentó su informe en Viena, donde alertaba que aprobar el consumo recreativo de cannabis, como han hecho Uruguay, Canadá, Malta y 19 estados de Estados Unidos, es una tendencia global, pero peligrosa. Los sindicatos franceses han pedido reunirse personalmente con el presidente Macron. Le advierten de una situación explosiva si no accede a negociar la reforma de las pensiones. Francia sigue bajo los efectos de algunos piquetes y paros indefinidos. Como esta protesta que ayer cortaba la autopista en la frontera con España, y por tierra, mar y aire, siguen protestando los israelíes contra la reforma judicial que pretende llevar a cabo el gobierno, no, esa en la que una mayoría parlamentaria permitiría revocar fallos del Supremo. Decenas de miles de personas cortaron los accesos al aeropuerto de Tel Aviv, muchas carreteras, y bloquearon también el puerto de Haifa, el principal de Israel. Donde han terminado las protestas es en Georgia, tras retirarse el proyecto de ley denunciado por la oposición como un instrumento represivo. Tras el naufragio en el sur de Italia en el que murieron al menos 72 inmigrantes, el gobierno ha aprobado un decreto que endurece las penas a los traficantes de seres humanos en el Mediterráneo, porque tal y como ha explicado la primera ministra, Georgia Meloni, La mejor manera de honrar a estas víctimas es hacer todo lo que podamos para que esta tragedia no se repita, las penas pueden llegar hasta los 30 años de cárcel. Así acabo, ya es viernes, feliz fin de semana y te espero el lunes.